Bueno gente, nuevo punto de venta de Harinado de los Reyes del Pique Acá en Ruta 3, kilómetro 90 Carnadas, El Grillo Acá pueden conseguir nuestro Harinado La verdad que atendido por su dueño Tienen de todo, lo que ustedes busquen Carnadas, tienen mojarra, tienen lombrices Pasta, Harinado de los Reyes del Pique Así que muy completito, la verdad, un lujo Bueno gente, arrancamos Otra salidita de pesca Otro día de aventura, ¿no? Yendo para el pesquero como siempre, ¿no? La verdad que hace mucho que no venimos Y bueno, teníamos que salir Está medio, medio, medio el camino, ¿eh? Sí, está medio deformado, sí Siempre está planchadito, hoy está medio... Este no es aconsejable, ¿no? Cuando llueve Cuando llueve, no Eso sí Como está Y ahora, mirá que llovió hace una semanita, va a ser Dijeron que no iba a llover, así que bueno, nos vinimos, ¿no? Está medio complicadito Así que bueno, vamos a probar suerte, ¿eh? Vamos a probar suerte, acá está Franco ¿Cómo es que sale, gente? Vinimos con el Harinado de los Reyes del Pique, así que... Sí, ya tenemos nuevos puntos de venta, gente, ¿eh? Tenemos nuevos puntos de venta, ahí Carnada es el grillo Mirá Estamos saliendo a vender Así que bueno, gente Así que bien La vamos mostrando cuando vamos llegando Bueno Acá allá Recién llegamos, ¿no? Sí, sí Bueno Estamos armando las cosas ¿Y cómo ve el río? Sí, hay correntada, pero está abajo Se ve lindo, ¿no? Se ve lindo, ¿no? ¿Cómo ve qué onda? ¿Cómo ve qué pasa? Acá, Harinado Vamos a probar para la carpa Para el peje Acá en la máquina poniendo la sombrilla Mirá No sé dónde da la sombra Ah, allá va la sombra Para que no se caiga Así que bueno, vamos a ver que... Que no da el río hoy, ¿eh? La verdad que está lindo el día Igual está lindo el día Sí, no sé ¿No? La verdad que el pesquero, como siempre Muy limpio, muy lindo No hay mosquitos, eso es bueno Eso es bueno también Hay viento Mosca hay, pero poquita Así que... Tanto drama no Así que bueno Hoy vinimos nosotros, ¿no? Hoy vinimos más tarde, ¿no? Sí, más tranquilos vinimos Así que bueno, vamos a armar Y vamos de qué onda Bueno, gente Bueno, acá vamos a preparar el harinado, ¿eh? El harinado lo rella el pique ¿Y cómo lo vas a preparar? ¿Con qué lo vas a preparar? Este acá nosotros lo preparamos así Ya tiene agua del lugar Cerque recién Un poquito de agua del mío Batata Vamos a agregar banana también Esto es un paco, ¿no? Y lo ideal para que no se degrane tanto Es ponerle un huevo Huevo y esencia de vainilla, ¿no? Sí Así se va preparando la harina Lo amasamos Ahora lo voy a amasar bien Y ya cuando tenga la consistencia Lo vamos a seguir mostrando Hace un corte ahora Cuando ya está bien con la consistencia Lo seguimos Dale Bueno Bueno, gente La consistencia tiene que quedar así Ni tan seca Ni tan chiclosa Ahí, mirá Nosotros lo que hacemos es Lo empanamos un poco Lo apretamos bien Y al feeder o a la línea coreana Lo que hace el huevo Hace que no se degrane tan rápido Por eso le agregamos huevo Así que bueno, gente Ahora vamos a probar a ver qué sale Me imagino ¿Qué onda el pique? Y acá estamos Estamos tranquilos todavía Por ahora lo que es el pique Va tranqui, ¿no? Flojito, ¿no? Está flojo todavía ¿Sabes que no se? ¿Se escuchó allá un ruido nada más? Recién, ¿no? Desde que llegamos Muy flojo Es como que hay mucha acorrentada Pero bueno Nosotros vinimos temprano Todavía no Ni un pique, ¿no? Hubo una Como que parecía un pique Pero no se Sabes que fue una rama enganchada Algo de eso nada más Pero bueno, ahí estamos, ¿viste? Es así El pique es así Nosotros siempre la verdad Que venimos a pescar Tenemos suerte Pero bueno También hay que decir Cuando está tranquilo la cosa, ¿no? Pero bueno Todavía tenemos todo Todo el día Toda la noche Tenemos Hasta mañana Así que bueno Vamos a ver Vamos a probar, ¿no? Vinimos con el harinado nuestro Que se yo Pero no se escucha Ni una carpa No, no No sé si ya está en temporada De Del frío Que se yo Así que bueno No está comiendo Ya se va a dar, ¿no? Ya se va a dar ¿No se está comando? Mirá Bueno, gente La verdad Flojísimo Ni un pique Estamos Ya son las 3 de la tarde Estamos de las 9 La verdad que Ni un pique Flojísimo Mucha correntada No sé Y bueno Los muchachos Están descansando un poco Se tiraron a costa Y van a dormir Yo no sé cómo hacen Para dormir Mirá Ahí están los muchachos Roncan, ¿eh? Mirá Una locura Lleno de bichos Yo no sé cómo hacen Para dormir A falta de pique Se pegaron a la siestita Así que bueno Yo estoy acá Firme a la pesca Pero nada Nada de nada Mirá que hay Mucha gente acá pescando Y nadie está pescando Así que no somos lo único Pero bueno Vamos a seguir probando Vamos a seguir intentando A ver si se da Alguna pesquita 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 Bueno gente Se dio el pique Nada más Algo se está Se dio Nos tuvimos que mover un poco Movimos Está flojo el pique Oye Loquísimo Parece que debe ser Parece que se va a dar La tarde Encima no traje el copo No sé cómo voy a hacer Para sacarlo Es grande Es linda Me parece grande Vamos a ver Qué hacemos Con qué encarnaste Franco No falla No falla No falla No falla Pero No está pescando Nadie Qué es No quiere salir Encima Qué es Bagre Carpa Carpita Carpita Tranquila Una carpita chiquitita No es tan chica Franco No es tan chica Tranqui Tranqui No la agarre Es Hay como huevos Si hay un pozo Ahí abajo Estamos acá arriba Vamos a hacerla cansar Bien Dale Al menos tenemos un pique Si no sale Bueno Si se acaba Se acaba No tenemos copo Nada Ya lo hicimos acá Ahí viene La loca La voy a hacer cansar Así que tranquila Dale Bueno Vamos a firmar el pique Largo el pique Puede ser el único Ahí se cansó Ahí se cansó Dame que la agarro A ver A ver si la puedo agarrar A ver Te la traigo para acá Si Listo Mirá Gente Primer pique Linda carpita Vamos a llevarla arriba Mirá copero Ya no fallo Loco Para copiar Con una mano el celular Y el otro la carpita Ya me estaba por ida Felicidades Ya me estaba por ida Felicidades Se dio al pique La primera Bueno Vamos Costó pero se dio Vamos a desengancharla No hallamos los reyes del pique Por lo menos una Si Bien ahí Se enganchó bien Decís que se enganchó bien Si no así va Linda carpita Bueno gente Esta va dedicada Para la gente Que se va sumando Desenganchala En el harinado Los reyes del pique Ya lo estamos distribuyendo Por un par de La verdad que muchas gracias A la gente Que nos va apoyando Ahora tenemos Nuevo punto de venta El grillo En el kilómetro 92 Gente De la ruta 13 Agárrala Mirá Esta es tu carpita Hoy un día Complicado Que no estás pescando a nadie Complicado gente Un día muy complicado Ahí se ven Un día que no estás pescando a nadie Gente Y nosotros Sacamos una carpita Sacamos una Así que bueno Hermosa Confíen en el harinado Que Que no falla Bueno vamos a ir tirándola Vamos a ver Yo deje mi caña allá Porque Si me había movimiento Una se tiene que dar Otra no Y si Bien ahí Felicidades Franco Bien ahí Bueno gente Por suerte Se dio el pique Costó Costó gente La verdad que Está muy flojo Eso sí Pero mirá Se planchó el río Nos cambiamos de lugar Y a Franco Se le dio el pique Por suerte Así que bueno Yo recién estaba acá sentado Se veía como las carpas Estaban Estaban comiendo estos bichitos Que está lleno de bichos Lleno de bichos Estaban comiendo estos bichitos Que se apoyan en el agua Y estaban ahí Con la boca por arriba Pero no No tienen pica gente Está complicado el pique Pero por suerte Se dio una cat dura Así que bueno Eso le da expectativa a todo Así que Miren esto Un espectáculo Es atardecer Un lujo Una belleza gente No tengo palabras Para explicar lo que es esto Así que bueno Vamos a ver si se dan Otros piques Y vamos a estar demostrándoles Que igual tenemos Toda la noche Para pescar Pero por suerte Ya se dio el pique Así que bueno Nos estamos viendo en un rato Y bueno gente Como siempre Buenas noches Acá estamos Está limpio Como siempre Que es ese que venimos acá ¿No? Lo dejamos solo A máquina recién Estaban abandonados Si no sabían nada Ya estaba Todo oscuro Pero bueno Al menos fuimos a buscar La carpita Bueno por lo menos Acá está Flojo flojo el pique Está muy flojo ¿No? Flojo flojo Así que se fueron más para allá Y bueno Por lo menos Engancharon una carpita ¿No? Si Se rompió la racha Acá como siempre El disquito A full ¿No? No sé como llama esta comida Pero es rica Pero mirá lo que Todo eso No se ve nada Por eso Hoy sigue Ni la luna Nada Tendrá que Pero Bueno gente Acá estamos Acá estamos Comiendo algo ya ¿No? Llegó la hora Mirá que acá Está espectacular Para comer algo Ganetito Encima El frío Mirá Espectacular Buen guisito Guisito Espectacular ¿No? ¿Y el pique? Y el pique Está tranquilo ¿No? Es demasiado tranquilo Es demasiado Bueno Uno viene a pasarla bien A divertirse ¿No? Mirá A relajarla un poco A relajarla un poco ¿Viste? Se dio la carpa A parte nos gusta Igual tuvimos un pique ¿Qué sé yo? A para que no nos vamos ¿No? No La verdad que no Se fueron todos Ya no hay nadie Pero no pica nada No pescaron nadie No, nadie pescó nada Pero acá siempre se pesca Mirá que acá siempre se pesca Siempre tenemos ¿No? Se escuchan Un día así Un día no Grande 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 Me parece Un padrecito Me parece Una caca ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, me hiciste capa, tengo. Uh, no se ve nada, eh. No se ve nada, mire. No se ve nada. ¿Colo? ¿Qué es? Un carpo. Una carpita chiquita. ¿Con qué picaste ese? ¿Con lombrino? Ah, no, marinado era. Marinado. Chiquito esa. Tú me crejiste de bebé, boludo. Sí. Al menos picó. Al menos picó. Viene ahí, eh. Por lo menos, ¿no? Salió algo, viste. Este va dedicado para... Para mi familia. Mi hermana, mis viejos, mi señora, mi hija. Para toda mi familia va dedicado este, eh. Linda carpita, eh. Sí. Así que un ratito más, eh. La pesca nocturna. Así que bueno, vamos a seguir probando. Parece que se va a ir dando, ¿no? Sí. Esperá. Bueno, Brandon. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, se mueve el... Parece que el pique se va a ir dando de nocturno, ¿no? Eh. Vamos a ver qué onda. Sí, 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 ¿no? Sí, puede ser que tenga. Bueno. 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 Bueno, ahí estamos. Brandon. Viene ahí. ¿Y? ¿Se viene algo? Espero. Vamos a ver. Picoteó, picoteó, eh. Sí. Me comí un líquido. Está lleno. Tranqui viene igual, eh, pero... Está lleno de mosquita, ¿no? Si viene algo, es... No es grande. Chicos. Ahí viene algo, sí. Viene algo. Sí. Ya, prepárate. Sí. Pero viene... ¿Qué onda? Sí. ¿Una carpita? Una carpita. ¿A dónde me acomodás? Acá te la traes. Sí. Ahí estamos con los muchachos. Ya se está dando el pique en la noche. ¿Será que es profundo? Ahora la saco. Ah, ¿profundo? Es profundo. Ahí sale, eh. A ver. Ya está ahí. Ah, no me gusta. Te la traigo. Se enganchó con otra línea. No, no. ¿Eh? Que no se enganche con el coso ese, chapa. Sí, sí. Ahí estamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que no se enganche con el coso ese, chapa. ¿Qué onda? ¡Viene ahí! No se cansa. Deja que se cansa. Deja que la cansa. ¿Puedes? Se te está enganchando con la otra, ¿verdad? Es grande. Es grande. Uy, mira cómo se va. Es grande, eh. 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 Bien, bien, bien. El copero, tranqui. ¿Este se mueve? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Está embocada con la otra. La cancha. Uy, no. Perdón. Ahí está, ahí está. El copero no ve nada. ¿Listo? Ahora ven acá. Adentro. Adentro. Bueno. ¿No? Esta más grandecita, eh. Otra cartita. ¿A qué más dedicada, muchachos? Te felicito, mirá. No pasaba nada, viste. Y ahora se empieza a dar, ¿no? Y este va dedicada a la gente que va comprando el harinado. La verdad. Ahora las... Mirá que hoy es un día complicado, eh. Un día muy complicado. Y ya se dieron tres. Uno para cada uno. Sí, perfecto, ¿no? Viene ahí. Espectacular. Recién tiraste, ¿no? Sí, recién. Bueno. Viene ahí. Si sale otra la estamos mostrando, gente. Bueno. Chopa ya se había ido a dormir. Mirá. Todo descalzo está. ¿Viene algo o no? Sí, no viene. ¡Copo! Aquí va. El copero está... ¿Puedes tratar de sacarla sin el copo? No, no, no. Está bien. El copero está durmiendo, está bien. Está lleno de mosquitas, vamos. Son molestas, eh. Ahí está. Ahí está. Para que lo voy a alumbrar un poquito. Ahí viene el copero. Una carpa. Una carpa. Una carpa. Una más. Harinado. Estábamos durmiendo, gente. Una carpa gordita. Ven ahí. Chapa, te felicito. Una más. Nocturna. Ven ahí. Miren. Carpita. Bueno. Ahí viene. Recién piqué yo una carpita y viene mi amigo. Parece que cuando nos dormimos... Le da el pique. No hay que aprovecharla porque... Estamos así. Nos fuimos acostados a dormir, pero estamos atentos en la esquina salta. Es grande. A ver, alumbrale. Sí, sí. Lleno de bicho, ¿no? Ahí viene. ¿Qué te la vas a sacar? ¿No? Carpita. Otra más. Esta más grandecita. Bien enganchada. Bien enganchadito, ¿no? Se dio el pique. La harinado. Con esta está más saliendo. ¿Y no? Con esta está más saliendo. Jajaja. Bueno, gente. Ya manejamos el pique. Acá estamos. Por lo visto la mañana está prometedora. Ahí salió una. Ahí salió una carpita, ¿eh? Miren. ¿Qué tal, eh? Recién sacadita. Recién sacadita. Justo se había quedado sin batería el otro tubo. Por eso no la pudimos firmar la captura, ¿no? Sí. Pero bueno. Bien. Cambiamos de lugar, ¿no? Sí. Nos vinimos con un remanso más tranqui. Y bueno, parece que... Está bueno. Vinimos para el lado donde sacamos ayer la primera. Sí. Y bueno, acá se ve que vienen a descansar de tanta corrientada y... Bueno, están comiendo. Ayer estuvo re tranquilo lo que fue el pique, ¿no? No pasó nada en todo el día. Estuvimos en todo el día. Nada. A la noche se empezó a dar el pique, ¿no? Sí, a la noche sacamos algunas. A la noche sacamos algunas, pero pensábamos que no íbamos a sacar nada, ¿viste? Por suerte, ¿no? Por suerte se está dando ahora. Por suerte se estamos sacando. Así que bueno, a la espera. Mirá, vení. Más o menos. Ahí algunas tenemos ya. Hay alguna ahí con los reyes del pique, ¿eh? El harinado, los reyes del pique. Un día jodido para la pesca. Sí, por lo menos. Bueno, gente. Ahí Franco parece que viene con un pique, ¿eh? Vamos a ver qué anda. Vamos a ver qué. Tenemos que tener aquí. Ya, vamos a ver. Ya. Gracias. Adentro, este copo ya esta medio roto, otro pique, hay una carpita, con el harinado, bueno un pique mas, otro pique mas, por suerte no, ahi esta, un pique mas, bueno no hayan estamos sacando eh, eso es lo bueno, si, ayer no, hasta ahora nada no, no, capaz que la zona es buena, la zona aca parece que es buena eh, bueno, uno mas, es buena chiquita pero, jeje y bueno gente, estabamos juntando todo para irnos y Franco enganchó otra carpita el ultimo pique papá no? asi que bueno, mira la facha de Franco a ver que onda el ultimo pique ahora estabamos por ahí no? si llena bien la maquinaria asi que bueno asi que bueno vamos a ver si si lo podes sacar si? dijo que tiene un pique hijo lo paso? toma si tiene si hay un pique que se fue? no 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 que decir maquina? si ahi vamos por suerte por suerte picamos no? se diga no? parecía que no íbamos aca nada hoy no? esta vez si que nadie saco nada no? esta linda esa ahi viene ahi viene ahi viene ahi toda la caña ahora viene tenes cuenta que esta floja porquita otra vez listo a ver si la engancha ahi Franco como siempre ahi esta listo otra carpita otra más un chunga viene ultimo pique mira lo que es ahora hay que bajar la cama pique muy complicado mira lo ojo que tiene pero bueno hay que buscarla mira lo ojo que tiene uh mirá le salió no? salió para afuera me parece la reventado ese hojito si esa para que voy a adicar amigo? esa va adicada para para cortar la para que voy a adicar gente ahi veo estábamos como tuvimos ese pique nos quedamos un rato más y que no fue el último pique nos vamos que a un ratito más se dio otra hora máquina la está llevando la está sacando a pasear y hay que llevarla a tal lugar donde podemos bajar porque no hay bajada la bajada la primera bajada la tenemos acá ya y bueno qué onda qué tamaño tiene acaba chapa allá se baja chapa mirá hasta acá acá la bajada acá acá desde allá la trago hasta acá y voy a filmar por la verdad si se llevan acá linda bien ahí a qué van a dedicar antes de subirlos al chapa esta va dedicada para para tu hija para los reyes el pique también es para mi hija porque después te reclama amigo para mi nieto mi señora mi nuera bueno gente finalizamos el video de hoy la verdad un espectáculo no? si la verdad que la pasamos con esto no? bien, listo por hoy demasiado, dentro de todo tranquila pesca pero se pescó no? se dio el pique se dio el pique, vos que tenes que decir Franco? bueno no muy contento en serio boludo el pique estaba complicado pero pescamos que es lo importante ayer pensé que no íbamos a ir zapatero mal ni siquiera un pique tuvimos cuando llegamos nos tuvimos como un poco y nos cambiamos lugar y bueno dio un resultado mejor y el harinado se cortó de día así que a full contento así que bueno gente suscríbanse denle like que eso nos ayuda a nosotros un montón nos estamos viendo en el próximo video chao gente nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.